¿Qué pasa si el chequeador no quiere mandar un bus para acá? Para que nosotros vayamos para veranillo Yo no le veo ninguna mejoría porque el momento que usted va a coger un bus Es para ir para su casa o hacer los mandados rápidos, pero así no se puede Bueno, la verdad es que el tiempo, estoy aquí desde las 8 de la mañana Faltan 5 minutos para las 10 Y no ha pasado ni un veranillo Pasan de todos los lados menos de veranillo Para mí esto no está bueno, ese servicio no está bueno El tiempo que tenemos está parado aquí Por eso es que los abuelitos se quejan porque dos horas parados ellos no pueden estar sentados Porque esto se hizo con un fin Espuestamente de darle un buen servicio A las personas, ¿verdad? Pero yo no lo veo Ya las señoras se cayeron Yo tengo que agarrar toda la baranda Subir y bajar por las escaleras Son 12 terapias en las piernas Por gusto, porque voy a volver para el hospital de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!